Hola aventureras, bienvenidos a otro video de Viajando y Aprendiendo y la verdad es que hoy estoy muy emocionada porque finalmente ya tengo la Biblia para viajar sola, que es este libro que la verdad he estado escribiendo hace mucho tiempo y es el manual que a mí personalmente me hubiera gustado recibir cuando yo hice mi primer viaje en solitario y por 24 horas como lo lancé ayer a todas las que me siguen por Instagram, arroba viajando y aprendiendo si aún no me sigues sabes que hay un código de descuento, esto va a ser lo más barato que voy a poner el libro porque la verdad es que quiero darle como agradecimiento a todas las aventureras que me han venido siguiendo desde el principio de este canal y a todas aquellas que han venido conmigo el proceso de escribir este libro que como muchos de ustedes saben yo tengo casi dos años escribiéndolo y no es tanto sino por el contenido, sí, me he enfocado muchísimo en que el contenido sea bueno y que de verdad sea este libro que a mí me hubiera gustado recibir, pero también una de las razones por la que duré tanto escribiendo este libro es por el miedo y por eso en este video de Viajando y Aprendiendo quiero hablar un poquito sobre el miedo y particularmente el miedo a viajar sola, si es la primera vez que tú vas a experimentar o que te da la curiosidad de viajar sola sabes que el miedo puede atacar y te puede llegar muchísimos pensamientos a la cabeza en el capítulo número uno de este libro yo personalmente compartí mi historia de cómo fue este miedo que yo tenía tan grande de, bueno, de viajar sola, de irme a un país nuevo sin conocer a nadie, sin ir con nadie buscar todo lo que es el hospedaje, qué voy a hacer, con quién voy a hablar entonces por eso en este libro he querido tocar un poquito acerca de ese tema y es en el capítulo 5 donde voy a compartir un poquito acerca de lo que es el miedo en la página 53, si ya tienes el libro, dice ¿me quedo o viajo sola? esa era la pregunta del millón de dólares cuando me moría por ir a Italia pero ninguna de mis amigas podían esto me refiero en el 2009 que como varios de ustedes saben, si aún no han visto el video como fue mi primera vez viajando sola se lo pongo en la parte de la descripción dejar sola para mí fue mayormente por cosas celestinas tenía un corazón roto, quería viajar, nadie podía venir conmigo entonces me fui a Italia pero tenía amigos allá entonces esa fue como la primera dosis de viajar sola entonces, ¿qué debes de hacer si estás frente a la misma incógnita de que tienes que dejar un viaje para después o viajar sola ahora? digamos que ya tienes el dinero ahorrado, muy importante las ganas de visitar un lugar en específico y lo único que te frena es que no tienes con quien ir creo que ya sabes mi respuesta haz lo que yo hice viaja sola entonces, aquí al principio del capítulo se llama Hola miedo, acepta su llegada y decidete una de las razones por las que muchas mujeres no viajan sola es porque tienen miedo y lo entiendo yo moría de miedo también a veces todavía me pasa y es cierto, a mí hay veces que yo viajo sola a un país completamente diferente o que nunca he visitado antes y me llegan las interrogantes de que qué pasa si fue pura suerte que nada me había pasado en los otros viajes pero aún así lo hago y eso es lo que también quiero incitarte a que tú hagas de que dejes el miedo al lado y te enfrentes y disfrutes lo que es disfrutar de tu propia compañía y viajando sola obviamente tomando las precauciones necesarias no tienes que comprar el libro para aprender a viajar sola y aquí yo he dado muchísimos materiales gratuitos en el video, aquí en YouTube y también en mi blog viajando y aprendiendo.com tengo una parte donde debajo de revistas, viajes hay una parte que es viajar sola y ahí tienes muchísimos consejos no solamente de cómo conocer amigos sino también de seguridad pero este libro es como todo ya empacado en un solo lugar entonces, a ver en mi primer viaje en solitario tenía mucho miedo de la idea de viajar sola especialmente de qué tan seguro es para una mujer y todas las personas a mi alrededor reforzaban ese miedo diciéndome sobre las atrocidades que me podían pasar en mi viaje en solitario esto es en la página 54 si ya tienes el libro el miedo muchas veces te va a querer paralizar pero tienes que ser más fuerte que él tienes que aceptar que la idea de viajar sola te podría dar mucho miedo pero aún así decide que vas a seguir planeando ese viaje en solitario aún con el miedo que traes dentro y sigue adelante en estos últimos cuatro años viajando sola aunque siempre me atacan los miedos usualmente es la noche antes del viaje que me comienzan a llegar todas esas ideas de todas las cosas que me pueden pasar y que por qué estoy haciendo esto y lo otro pero ya luego de que voy al viaje conozco a tantas personas maravillosas me adentro en la cultura del país hago tantos amigos que la verdad regreso de casa súper feliz ya lista para planear mi próximo viaje sola y otra vez comienzo lo mismo el día antes de ese próximo viaje sola me entran los miedos y es como es como como un ciclo pero tú no puedes parar el ciclo en la etapa del miedo solamente por el miedo si nunca has viajado sola pasa el ciclo del miedo a ese viaje sola regresa al ciclo quizás para mí esa de dejar sola no es para mí pero por lo menos terminé ese ciclo que es el ciclo de que por lo menos sabes que lo intentaste y que bueno que no es para ti no todo va a ser para ti pero que lo intentaste y te da esa sensación de empoderamiento esa sensación de que puedes hacer todo lo que quieres este vamos a finalizar cuando piensas que perdiste el miedo y ya has planeado por horas y ese gran viaje en solitario justo antes de comenzar a reservar el boleto aéreo u hotel lo más seguro volverán las dudas a mí también me pasa y si lo dejo para el año que viene ¿por qué no espero que María José su perro pueda viajar conmigo? es normal lo he visto en tantas amigas y hasta en mí misma como ya les conté estás a punto de salir de tu zona de confort pero dejar de vivir una aventura o visitar ese país que siempre has soñado solamente porque tienes miedo de viajar sola no y entonces luego vas a tener un ejercicio a ver si enfoca cámara aquí está en la página 55 que quiero que lo hagas tú en casita si no tienes el libro y es un abrocho del cinturón que es como me gusta llamarle a los ejercicios del libro y es ¿cuáles son tus tres miedos a viajar sola? busca un papel para este video ponle un pausa escribe tus tres miedos más grandes de viajar sola y lo más importante haz una raya al lado de esos tres miedos y escribe ¿qué harás para que el miedo no te domine? ¿ok? este es un ejercicio del libro que acaba de lanzar por 24 horas ya saben lo voy a poner en especial como agradecimiento a todas ustedes aventureras que que me han estado apoyando y que me han estado acompañando con el lanzamiento la verdad es como es como como que lo toco y me veo aquí la cara y me veo aquí lo que he escrito y la verdad como como wow no lo puedo creer tenía tanto miedo de lanzarlo la verdad usaba la excusa de que no está perfecto de que le falta acá le falta allá pero en realidad nunca le ha faltado nada y hace como un mes me senté me dice ¿por qué has tomado dos años escribiendo el libro y escribí las razones por qué o sea dejé que mi cabeza pensara el por qué y al final todo vino resumido a la palabra miedo y es normal es nuestra forma de defender nuestra forma de sobrevivencia el tener miedo para mí el miedo de que quizás no sé el miedo de que quizás no sea lo que yo siempre estoy acostumbrada pues eso fue mayormente lo que no sé lo que me paró a no publicarlo de una vez pero ya está aquí está publicado lo más seguro va a haber una segunda edición para hacerlo aún mejor pero este es el miedo que tenía de lanzarlo ya aquí ya aquí está hecho entonces ya sabe por las próximas 24 horas va a estar en especial en Amazon a 6.84 ya luego de las 24 horas mañana lunes es el último día luego de las 24 horas ya va a estar a más de 20 dólares pero espero que este libro la verdad te ayude mucho con todo lo que tiene que ver a planear tu viaje sola si ya has viajado sola anteriormente también te ayude a continuar ese viaje y también quiero que no necesariamente tienes que comprar el libro para aprender a viajar sola como ya mencioné aquí en el canal hay muchísimos materiales gratuitos que puedes utilizar para planear tu viaje eso solamente es como una copilación de todo en un formato donde puedes bueno más fácil de escribir más fácil de planear todo lo que tienes que planear pero recuerda que viajar sola no tienes que no tienes que comprar el libro puedes hacerlo todo con la información gratuito que tengo aquí pero si lo quieres tengo el enlace en la descripción y la verdad que cuando lo compres y cuando lo leas te me puedes dejar un review en Amazon la verdad te lo agradecería muchísimo porque es como más personas pueden encontrar el libro bueno al fin y al cabo lo que quiero dejar dicho con este video es que no dejes que el miedo te pare que cualquiera que sea tu sueño si tu sueño es viajar sola los miedos te van a atacar pero tienes que seguir adelante y tienes que seguir tu sueño y explorar el mundo como bueno como lo quieras hacer nos vemos en el próximo video de viajando y aprendiendo recuerda sé diferente vive aventuras paz y amor mua mua no no no